Soy Pablo Marte, soy artista, trabajo en la práctica artística, resido actualmente en Bilbao, donde llevo tres años. Llegué proveniente de Berlín, un poco por casualidad, con las casualidades que otorgan las becas de residencia, y en concreto me dieron una beca de asistente del departamento de comisariado, que duró más o menos un año, y luego yo había estado en diferentes contextos artísticos, y para mí cuajé, en un sentido casi emocional también, por supuesto emocional, pero a nivel profesional, en cuanto a la propia práctica, cuajé con el territorio, me gustó, y me quedé. Primero, no me suele gustar definir, creo que la definición, la noción de definición, altera las posibilidades que tienen las prácticas, pero suelo definir mi práctica como artística muy a propósito. Yo empecé desde una práctica propiamente de artista, con unos estudios de bellas artes, y en lo que sería sobre todo en trabajos de vídeo, fílmicos, muchos narrativos, otros no tanto, algunos más de instalación, pero sí con un trabajo muy específico en torno a la imagen, el trabajo con la imagen, y de entre las múltiples maneras en las que se podría enfilar la cuestión de la imagen, sobre todo la imagen montada, el montaje. Y la deconstrucción, es decir, aquel montaje que ya parte, o que tiene como propósito reescribir o recomponer cuerpos ya hechos, cuerpos fílmicos ya hechos, que también me permitía un estudio sobre cómo discursaba la imagen, y luego de aquí me fue casi como un salto lógico, de hecho no fue tan salto, a partir de esa práctica con el montaje, esa conciencia del montaje, me fue como muy lógico el trabajar espacialmente y el trabajar con otros artistas, y por lo tanto de alguna forma me vi en la situación de comisariado. Lo que pasa que también sería absurdo definirme como comisariado, huyendo un poco de esas definiciones, porque creo que casi en el IA todas las cosas, en la brecha entre los dos espacios está lo interesante, a nivel agencial, como habías dicho tú antes. Y entonces estos trabajos de comisariado yo en parte también los veo como artísticos, es decir, para mí no sé hasta qué punto he tenido una experiencia, quizás me faltaría un desarrollo continuado, porque uno no es comisario por hacer simplemente una exposición o dos o tres, yo tengo más de unas cuantas, pero creo que hay todo un trabajo de comisariado que no está solamente en el momento expositivo, que quizás esa parte no me interesa tanto, entonces yo sí que veo toda mi práctica de montaje comisarial, la veo insertada también como una suerte de práctica artística, y creo que es interesante que sea así precisamente por una cuestión de la posición del artista, es decir, por repensar nuestra posición como trabajadores, por un lado, y también la lógica que lleva nuestra propia práctica. Esta práctica comisarial, que en su momento casi se podía pensar como de forma puntual, luego me ha situado en territorios aún más híbridos, donde, por ejemplo, se ha combinado lo escritural con lo editorial, lo editorial con lo comisarial, lo asistencial, no sabía ahora exactamente cómo definir el trabajo que estoy haciendo ahora con lo de Guiobat, pero sí que ahí también hay un elemento muy híbrido, donde no estoy realizando un trabajo de comisariado, pero estoy haciendo un trabajo escritural que también tiene una componente como de reflexión en paralelo, pero de reflexión también sobre lo que se va a exponer. Entonces, me he dado cuenta que el territorio híbrido no es tan maniqueo, no es tan blanco-negro, no está únicamente entre comisariado y artista, por ejemplo, artístico, o entre escritural y escultórico, o escritura-cine, o sea, no hay sólo esos nodos entre los que hay un pasillo, sino que el territorio híbrido es mucho más amplio y más interesante. Para la jornada de hoy, he traído bastante material, pero he dejado a propósito ciertas experiencias o ciertas prácticas pasadas, relacionadas sobre todo con el montaje, y he traído, quizás, no sé si consciente o inconscientemente, he apuntado más a trabajos que refieren o pasean en torno a la cuestión de la narración, pero la narración no únicamente desde esta idea de relato que tenemos, por supuesto también, pero sino la narración como casi como una cuestión de reactivadora espacial, social, es decir, la narración desde su componente de formar, de forma, como algo que forma, reforma, en la que estoy ahora y todavía no tengo atrapada del todo y me interesa por eso. O sea, hay una cuestión con la ficción que me parece muy interesante y al mismo tiempo en el buen sentido peligroso, me gusta por eso, arriesgado, difícil, y por otro lado, la idea de fragmento y la idea de la cuestión escritural, los pequeños textos, pequeños relatos que se incorporan de alguna manera a unas prácticas o que de repente conforman un tronco central en una novela o en una novela-ensayo. Yo estoy seguro que, bueno, vengo de ver el espacio, me ha parecido increíble, una cosa muy grande en todos los sentidos, tengo ganas de verlo evidentemente acabado y creo que pensar que no vaya a afectar al contexto es absurdo, va a afectar al contexto, en unas cosas afectará muy bien, hablo ahora de contexto artístico, por ejemplo, el contexto artístico va a afectar evidentemente muy bien, está por ver no solo lo que sería la primera, digamos lo que serían los feedback y las consecuencias directas, inmediatas, lógicas, de producción, de exhibición, de uso y de disfrute por parte de la sociedad artística vecina, sino también las consecuencias o los oleajes que no son directos, sino que vienen casi como esquinados o como un juego de billar, las pelotas, las bolas que vienen por otro lado que también es interesante, yo creo que sí que, o sea, lo que se ve y se sabe es perfectamente sabido que es toda una serie de dispositivos que van a generar un cambio en el paisaje, incluso me voy a decir la relación Bilbao-Donosti, por ejemplo, eso creo que ya se está notando lo demás. En cuanto al contexto no artístico, sino vecinal del barrio o en el propio Donosti, pues también pienso que es absurdo pensar que no vaya a ocurrir nada, evidentemente, va a afectar va a afectar unas cosas muy para bien porque aquí son unos servicios y unas oportunidades y unos contenidos y una cuestión cultural que se ofrece a la ciudadanía y yo creo que eso, no creo no, estoy seguro que eso interesa y pues de las pocas cosas buenas que tenemos en el estado actual de las circunstancias, pues precisamente eso va muy bien, pero supongo que también se producirán otro tipo de afecciones, eso, la ciudad es un monstruo que tiene sus propias formas de manifestarse y entonces ahí no sabría decir, pero sí que creo que generará consecuencias y que precisamente creo que será interesante estar para manejarlas, para verlas, para analizarlas, leerlas, para actuar en consecuencia o para simplemente mantener la situación así porque está bien.